Este episodio es traído a ustedes gracias a quienes firman y despachan la nómina, nuestros patrocinadores. Disfruta de una experiencia repleta de beneficios diseñada especialmente para ti en Domex Black. Regístrate en www.domex.do y síguenos en Instagram como Domex Courier. Y recuerda, en Domex corremos por ti. Comercial La Palmera, con más de 30 años en el mercado textil, llevando felicidad a nuestros clientes a través de nuestras toallas. Si quieres conocer más sobre nuestros servicios, llama ya al 809-533-1812 y síguenos en Instagram como lapalmera.do Bueno, señores, bienvenidos una vez más al único espacio del metaverso y de esta sala de este hogar donde seres humanos y otras especies del mundo del Internet buscan y encuentran una perspectiva realista del día a día del trabajo. Esto es la nómina. Agradecemos a cada uno de ustedes por justificar su salario con su audiencia. Y en el día de hoy, aparte de estar rodeado de estos dos gatos que van a estar durante todo el video por aquí, tengo una parejita muy especial a los cuales quiero mucho, respeto mucho, tengo un buen tiempo compartiendo con ellos y quiero indagar un poco en este día de ciertas cosas sobre el trabajo, el amor, la amistad, aprovechando la ocasión de San Valentín. Y con la producción que tenemos aquí, después de varias horas que hemos montado este seteo con mucho sacrificio, quiero que reciban con un fuerte aplauso a Henry Garrido y Laura de Castro. ¡Por favor! ¡Señores! ¡Hola! ¡Hola! ¡Están como tímidos! ¡Bienvenido a nuestro hogar! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! No es la primera vez que estoy aquí, pero qué bueno que me vuelvan a dar la bienvenida. Señores, duramos cuatro horas montando la sala de nosotros con todos los... bueno, con los equipos pertinentes. Pero está bueno el seteo, ¿verdad que sí? Está bueno. ¡Sí, claro, claro! ¡Aplausos! Muy duro se la votaron. Ellos están en la nómina de la nómina. Sí, sí, sí. Estamos haciendo un ingreso paulatino porque no puede ser de golpe. Tú sabes, pero poquito a poco estamos introduciéndolo en la nómina. Entonces, miren cómo es la dinámica del día de hoy. Nosotros no tuvimos la dicha de tener un especial de San Valentín el año pasado. Laura, pero no agarres el gato, ¿sí? No, no, no. Deja la gata. Ya, da, ya. Ay, Dios mío. Cuánto conflicto. Miren, es qué buen clima laboral aquí en esta oficina. Entonces, miren lo siguiente. Yo no me iba a quedar con esa y quería hacer un episodio especial de San Valentín. Entonces, yo tengo algunas preguntitas para ustedes para ir ambientándonos como con el tema del trabajo, el tema del amor. Hay mucha gente que creía que no se pueden mezclar ambos temas, pero vamos a ver cómo vamos profundizando. Entonces, lo primero es, ¿ustedes son parejas de hace cuánto? Uy, dos años. Yo siento que llevo dos décadas. Diez años, sí. Yo siento que tengo diez años con este hombre. No, dije formal, dos años y algo. Sí. Dos años y algo. Sí. Formal, formal. Ok, y entonces, ¿tú a qué te dedicas, Henry? Por tu saber. ¿Tú eres abogado? Sí, pero la gente no lo sabe. ¿Cuál es mi cámara? ¿Eda? Ajá. Ay, buscando su cámara. Busquen su cámara. Busquen su cámara. Ajá. Ok, ok. Sí, actualmente soy abogado. Entiendo que, ataque de humante, tal vez mañana me meta astronauta, pero. Cuando te compres tu Vision Pro. Sí. De Apple. Ay, qué rico. Sí, eso es un flow. Pero sí, yo abogado y Laura mercadóloga. ¿Y por qué ella no podía responder? Yo soy mercadóloga. Uy, problema. No, ella es publicista. Ay, Bobo en el lobby. Sí. Tú eres publicista. Atención, gestión humana, ¿eh? No vayan a poner su perfil y que es mercadóloga. No. Yo tengo una agencia publicitaria. Ok. Digital. Y también creadora de contenido en las redes sociales. Ok. Muy bien. Perfecto. Creando controversias. Entonces, ustedes tienen ambos trabajos tradicionales, pero se dedican a la creación de contenido. Sí, claro. Sí. También. Entonces, vamos a arrancar con la pregunta. Primero, yo me quiero ir por la parte de la creación de contenido. Ahí. ¿Ustedes se han marcado límites sanos en cuanto a la creación de contenido y los límites para trabajar? ¿Hay cosas que Laura no puede hacer? ¿Hay cosas que Henry no puede hacer? Respondo primero. Dale. Bueno, si no hemos puesto límites, ¿por qué no hemos pasado? Ah, ¿se han pasado? Claro, varias veces. ¿Y con qué? Varias veces. Oh. ¿Con qué? Un ejemplo de cuando Laura se pasó, por ejemplo. Ah. ¿La última vez? No, de que Laura per se... Ah, bueno, no. A veces sí que suelta alguna palabra de más, que... ¿Tú me entiendes? Baja más underground. Ok. Y al final hay páginas, que ya saben quiénes son, que replican el video, que al final es promoción para nosotros, pero hemos regulado el contenido. Ok. Entonces, ¿es un acuerdo entre ustedes? ¿Tú llegaste a ese acuerdo con ellos? Eso por Henry, porque realmente a mí siempre me gustaba mi contenido como que medio aloqueado. Orgánico. Ajá, orgánico. No vayan a su TikTok de antes. Ok, lleno un poquito fresca. Entonces, Henry llegó como que aterrizaba un poquito. Pero yo, tú sabes, a veces suelto una cosita y Henry me dice, no, Laura, tú no puedes publicar eso porque las marcas... No, no, no. Ah, no, sí. Sí, hay que... Sí, porque está bueno que tú me frenes. Las marcas en verdad te ponen tus límites. Claro. O sea, hay marcas que te dicen, mira, ese contenido no me gustó, baraja eso. Ok, y por ejemplo, tú le has puesto límite a Henry, mira, en lo que es creación de contenido, no me gusta. Que tú respondas comentarios o subas fotos así. Realmente, para que tú entiendas, a mí no me importa nada de eso. Por mí yo se lo aplaudo. Tanto así, que él empezó a ser creador de contenido porque yo le dije, oye, tú tienes cuadritos, tú tienes que explotarlo. O sea, como así. Y lo primero que yo hice para que él sea influencer, porque yo quise que él sea influencer, fue sacarle un Tinder. ¿Qué? Tú lo sabes. ¿Cómo fue? Sacarle un Tinder. Ok, claro. Y después del Tinder, después del Tinder, estamos juntos. Espérense, espérense, dame un segundo. Yo quiero que ustedes sepan, ustedes no lo están viendo, producción acaba de tener un glitch en la matriz. Es como que no procesaron eso. Espérense, porque la verdad se vuelve a algunos detalles. Ok, pisa tú. Ella me crea el Tinder, pero yo respondo por Instagram. Pero bajo tu autorización. Obvio. Ah, no, no, yo no sé. Yo no me estaba quejando. Yo dije, oh, ahora, cuando esas mujeres comenzaron a hablar, Laura me dijo, no, ya el Tinder se va a cerrar. Y yo, no, pero sí. Sí, pero eso fue, eso fue, eso fue, eso fue dos meses después. Tú duraste con Tinder abierto dos meses. Pero eso era con un propósito, porque las mujeres que empezaban a slide en su perfil, decía abajo, si quieres hablar conmigo, escríbeme por Instagram. Entonces, todas, Nisa. ¿Tienes hambre, Nisa? No, los gatos están aquí desacantados. Todas empezaban a escribirle, y él tenía 15 seguidores diarias. Entonces, yo dije, vale, pero en verdad aquí hay un potencial. Esto hay que explotarse. Ok. Entonces. O sea, ustedes vieron en un Tinder una vía de trabajo. Sí. Claro. Eh, claro. Señora, emprendimiento alternativo. No, pero eso es como LinkedIn. Eso tú filtras perfiles. Ok. Y lo depuras. Ok. Y luego va, ok, esto es un maná. SIDA. Ok, entonces ella era gestión humana, tú simplemente estabas haciendo la parte operativa. Sí, más o menos, realmente. Ok. Pero eso fue una experiencia, eh, fue buena, mientras duró. Ahora soy asistente, realmente, porque respondo los mensajes de las mujeres. Ok. Claro que sí. Quiere decir que las mujeres que escriban al DMDR. Soy yo, soy yo. Ya ustedes saben que Laura repugió. No, no es así, señores. Mujeres, atención mujeres. Ajá, atención mujeres. Sigan diciendo que está lindo. Sí, quieren peperón y lo que ustedes quieran. ¿Cómo así? ¿Qué? Ok, pero... Peperón y el sitio, el restaurante. El restaurante, el restaurante. Ok. Ok, entonces, vamos a ver una cosa. Yo quiero ver como la dinámica de ustedes como pareja, ¿verdad? Ok. Porque yo me imagino que ustedes, dentro de tanto el trabajo tradicional que ustedes tienen, como la creación de contenido, como que tienen rutinas. O sea, ustedes se levantan, quizás cumplen horario, tienen compromiso. ¿Cómo, para ustedes, cómo esa dinámica, si se dice, ¿qué les molesta o qué pudiera mejorar uno del otro? Como que, mira, yo siento que Henry pudiera levantarse más temprano, ser más puntual para sus reuniones. ¿O Laura pudiera ser más disciplinada con sus publicaciones? Como que, ¿qué ustedes le exigirían al otro en ese sentido? Ok, empiezo yo. A ver. Yo siento que deberíamos regularizar un horario para hacer nuestras cosas. Que yo estaba diciendo cuando tú llegaste. Ah, sí. Yo siento que nosotros... ¿Por qué no mudamos? El reloj se nos ha de controlar un poco. Pero porque tenemos más cosas que hacer y más. Exacto. Pero tenemos que, mi amor, levantarnos a las 5 de la mañana, todos los días, hacer ejercicio, y después hacer ejercicio, ir a la oficina, trabajar antes de ir a la oficina, ir a la oficina a trabajar, para después volver más temprano. Espérate, espérate, espérate. Explícame cómo esa dinámica les irrita o les interrumpe, les molesta como pareja. O sea, ¿dónde que está el ki? Explíquenme bien. Nosotros no lo conocimos, literalmente, levantándonos, nos levantábamos a las 5 de la mañana, y vamos al gimnasio. Él me pasaba a buscar a las 4 de la mañana a veces para ir al gimnasio. Ok. Y para el normal nos mudamos y cambió la dinámica. Ahora nos podemos levantar a las... Sí, a las... Nos levantamos hoy a las 9 y media. Hoy nos levantamos así, pero hoy no nos quedamos tarde. Sí, mi amor, pero eso es lo que pasa, que como que tenemos que otra vez nuestras rutinas, volverlas a tener. Porque, ¿qué? Yo me estoy volviendo loca. Yo necesito levantarme temprano, temprano. Ve, salí a hacer ejercicio en la noche. ¿Qué es lo que está impidiendo que ustedes no se levanten temprano? O sea, ¿hay alguno de ustedes que se está contando más tarde que el otro? Lo que pasa es que tenemos mucho más trabajo ahora que lo que teníamos antes. Ok. A él le está yendo súper bien su trabajo, a mí también. Nos estamos metiendo mucho más. Pues también tenemos más cosas que mantener porque nos mudamos. Tú te digo la verdad, en términos laborales, para entrar también en parte de lo que es la nómina, la gestión de delegar a veces nos cuesta. Principalmente a mí que tú que me conoces, que somos pana, yo soy exigente en muchos tipos de cosas. Sí. Tú como colega y como abogado sabes que la cosa, para que un tribunal te acepte algo, tiene que ser bajo la línea o cualquier institución. No, tú tienes que caerle encima la cosa. Institución gubernamental. No importa. Entonces, cuando yo delego en personas que yo subcontrato, empleado, y van, o sea, hay cosas que me desaniman. Entonces, y me cargan de mal trabajo porque lo quiero hacer yo, lo que delegué. Bueno, si sigue súper delegado también. Entonces, ese proceso nos está conllevando tiempo. He encontrado uno más que otro joven que da la talla que yo digo, bárbaro, ese vale oro. Y una pregunta, así, así, rápida. Si tú, o si tú has tenido el chance, si tú le delegaras ciertas cosas a tu pareja, ¿qué sucedería? ¿Tú serías más exigente con ella que con un, que con alguien que tú le pagues? No, yo le he delegado, no hemos delegado muchas cosas. ¿Y cómo funciona eso? ¿Bien? Bien. ¿Pero porque ella resuelve o tú eres condescendiente? Bien, bien, bien. O sea, la red de mi firmar fue ella que me hizo los diseños. Ok. ¿Tú me entiendes? Y eran durísimos. Ahora bien, yo no quería cargar las demás cosas para que a sus clientes le dé prioridad. Sí, hay veces que amo decir, él me exigía, y yo no le quería hacer el trabajo, pero... Uy. Pero él me quería exigir. A la que cambié de diseñador. Exacto. Él tuvo que cambiar de diseñador porque yo, como él es mi pareja, a veces yo estaba como que no, yo te lo hago ahorita, que se yo. Claro. Porque es mi pareja. Pero entonces él no quería eso, él quería alguien que esté on date con él. La cosa es que yo entiendo que es más saludable, mi amor, que nosotros trabajemos, por lo menos tú, con tu cosa de abogado y yo como en cosa de publicidad, separado, porque ya creamos contenido juntos. O sea, entonces como que si hacemos toda la cosa juntos, podemos explotar y tener espacio cada uno. Entiendo, y eso es lo que yo creo que nos ha funcionado. Claro. Yo aprendí a diseñar, yo soy maduro que ya he diseñado. Oye, ahora. Sí, de eso. Esa es la cosa. Ahora hay beef de pareja aquí. No, no, realmente yo entiendo y considero, y estoy de acuerdo con ese punto, hemos llegado a eso, porque al final yo quiero también que tengan su tiempo para sus clientes. Eso le genera un ingreso a ella, eso me genera un ingreso a mí, y si no vamos, o sea, hay cosas que yo sí le digo, mira, te veo muy bruma con eso, delegalo en mí, ahorrate este costo, yo me voy a ahorrar este costo contigo, y hacemos la vuelta. Ahora, pero en general, si ustedes tuvieran que aconsejarle a la gente, como que hay dos opciones, o trabaja con tu pareja, o no trabaja con tu pareja, definitivamente. Yo diría... ¿Cada uno qué diría? No, yo diría depende, depende. No, 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 he vida o muerte, ¿es sí o no? Dependiendo de tus experiencias, ¿qué tú dirías? Yo diría no. Yo también diría no. Exacto. Porque es que tienen que tener tiempo aparte. Exacto. ¿Tú qué dirías? No, sí, es vida o muerte, ¿no? Porque al final eso va a crear una cierta rigidez a la misma relación. Puede haber un choque en quién es mejor que el otro, eh... O que si no me cumpla tiempo, por ejemplo. Ajá. No me mandas el correo o algo sin nada. Tú puedes empezar a tener peleas por el trabajo, y después es como que difícil llegar, después de una pelea del trabajo, a tu casa y decir, eh, estoy bien contigo. Tú tuviste una pelea. O sea, no se puede ser tan hipócrita, no sé. Claro, como que, ah, que llegamos a la casa y separamos las cosas o no. Sí, no, es difícil. Nosotros, o sea, el contenido, como nosotros no hicimos crear contenido, comenzamos a crear contenido juntos en redes, y nos fuimos, fuimos creciendo, que lo hicimos sin ningún propósito de lucrar. No, eso lo hacemos por diversión, realmente. No es de que hay que hacer esto ahora. No, o sea, lo hacemos de que quieras hacer esto, sí. Ahora hay una responsabilidad mayor porque hay un público, hay un meneo, hay un meneo. Pero todo es orgánico, no es de que tenemos que... Yo siento que aquí hay como una pequeña diferencia. Para ti todavía sigue siendo algo placentero, pero para Henry quizás hay mucho compromiso, ¿no? Ella dice, sí, es que es orgánico. O sea, a veces nos quitamos una semana y no subimos nada, pero nos mantenemos. Hay que cumplir, claro. No es algo que nos sentimos que, uf, de que va a ir súper forzado, ¿por qué nos metimos en esto? Porque nos gusta y le damos. Pero de hacer algo, por más que te guste algo, te puede gustar cualquier tipo de profesión, pero de tú hacerla en tantas repetidas ocasiones, eso satura y cansa. Ok. Hay veces que yo no quiero prender una cámara y ni entrar en Instagram. Sí, me pasa igual. Me pasa igual con la nómina. Hay veces que yo puedo pasar un par de días sin hacer activaciones históricas porque estoy como en lo mío. O cumplí con subir algo y luego me quito. No, yo ni el contenido local dominicano lo estoy consumiendo, porque también satura la mente, me carga de ciertos disparatos, de que Yailín y fulanitos pelearon. Baby, deja de tirar a la gente y mencionar nombre. Yo te lo dije, no mencionas nombre. No, pero no. Son un año, son públicos, yo estoy en mis derechos. No, pero hay contenido que quizás cargan, ¿no? Eso cansa. Sí, yo casi le doy un follow a casi todo lo de aquí, porque realmente a mí no me gustan ni las parándulas ni los chismes. Ok. Yo siempre consumo contenido de valor, gatos y frases. Yo no voy a decir otra cosa. Ok, contenido de valor, gatos. Y frases. Y frases. Oye, qué combinación. No, pero señora, atención para que después no lo malinterpreten. No es que yo estoy diciendo que la parándula es mala, pero no estamos envolviendo en contenido que es farándula 100%. O sea, no vemos un contenido que vamos a hablar de nutrición. No, no, hay mucho contenido bueno, pero lo que está viralizado ahora es... Ajá. Es lo que te sale, o sea, lo vulgar, lo que el fulanito, el chisme, que el fulanito le dio a fulano, una galleta, o sea, eso no me suma ni me aporta. Y una pregunta. Ustedes, los dos que son creadores de contenido, tú mencionaste ahorita el tema de ser competitivo. Entre ustedes dos, ¿cuál es mejor creador de contenido y por qué? Yo. Ander. ¿Qué sabe? Justifique su respuesta. Dame primero. Yo te creé. Ok. Ella descubrió un diamante en bruto. Henry, yo te creé, mi amor. Ahora, nuestro primer millón de views fui yo que lo generé. Pues ya yo tenía millones de views antes. Antes de conocerte. En real, ¿no? En TikTok. Ah, pero no es lo mismo, querido. Baby. Ok, sí, tenemos competencia aquí. Tú, pero ¿por qué no podemos decirlo? No, pero ya veo, ya veo. Aquí más que el abogado. Admítelo, soy duro, ¿sí o no? Tú eres duro, mi amor. Claro que sí. Pero más que tú. Pero ¿quién te enseñó? Autodidáctico, o sea, yo. No, eres autodidáctico. Yo te enseñé. Y I'm very proud of you. No, no, no. But tú tienes que decir la verdad, que yo soy mejor que tú. Ok, ok, ok. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un pequeño briguecito. Como estamos aquí en la casa, yo voy al pipirrún y luego volvemos con esta conversación a ver qué es lo que dice Henry. Ok, entonces seguimos con esta dinámica. Yo estoy loco por escuchar por qué Henry entiende que es mejor creador de contenido que Laura. Le hice una pausa bruta. Tú vas a estar enchintando. Sé que frustré sus emociones, pero es momento de la réplica. Entonces, de su argumento estimado, ¿por qué usted entiende que usted es mejor creador de contenido? Realmente yo no entiendo, no es que es mejor, es que le cogí el gusto a ciertas áreas. Me explícate. Por ejemplo, las ideas, yo las buenas ideas virales que hacemos, yo las genero y las adapto como nuestra personalidad. O sea que Laura no tiene ideas virales. Claro que sí, Laura es la persona más creativa que yo conozco. O sea, mira, es que es una combinación, viejo, porque por ejemplo, yo puedo tener una buena idea, Laura puede tener una buena idea y la ejecutamos las dos, ¿entiendes? Pero por ejemplo, la mía se va más viral. ¿Pero por qué tú eres mejor? Porque la mía se va más viral. Eso no define a un buen creador de contenido que no te conoces. No, yo sé que no, pero realmente, yo tengo que dártela, porque la primera persona que me enseñan a usar CapCut fue de Laura. Pero ahora, pero ahora por ejemplo, yo he perfeccionado algunas cosas en CapCut, y tienes que admitirlo. ¿Ah, sí? Porque yo edito mejor que tú, como quieras. Uy, en CapCut. Mi amor, pero Dios mío, oye, ¿tú quieres seguir enchinchando esto? Laura, pero los videos de tu cliente te los edito yo. No, dos editaste. Tú sí eres esa que encara, ¿eh? Cuatro. Uy, trapito al sol. Es difícil, es difícil trabajar juntos. No, no es eso, pero es que están comparando. Pero está bien, si tú eres mejor, tú eres mejor, en verdad, te la doy, o sea, sí, pero tú tienes que admitir que yo doy idea dura. Sí, pero yo no dije que tú no nomás. El primer millón que hicimos en Instagram fue yo que lo logré. Tú no querías esa idea, y tú que no, que no, que eso no va a estar de nada, yo que sí, tú. Pero eso no define que tú seas mejor creador de contenido. Pero está bien. Ok. Te la estoy dando. Ok, está bien. Es más, sí, tú eres la mejor. Dale. Ok, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerlo más fácil. Yo voy a ir diciendo, voy a preguntar quién es mejor en X cosa, y ustedes van diciendo. Esa es que es horario. Y ustedes van diciendo yo o tú. Ok. Y ya, ok. Edición de Real, yo. No, espérate, dame un segundo, espérate. Yo voy preguntando, ustedes van diciendo yo o tú. Ok. Entonces, primero, ¿quién es mejor dando idea para video? Yo. Yo. Ok. ¿Quién es mejor editando? Yo. Muy bien. ¿Quién es mejor seleccionando la música de fondo de los Reel? Yo. Ah, bueno. Henry. Henry. Ah, bueno, pero, Dios mío. Ok. ¿Quién es mejor grabando el contenido del otro? Yo. Ah. Gracias, por Dios. Dios mío, al fin. Se pusieron de acuerdo en algo. Sí, porque yo grabo a Henry. ¿Qué es eso, mi amor? Ahora es ahora. ¿De Henry? ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya se va a seguir? Baby, muchas veces tú eras así. Oye, está bien. Anótala, ¿oíste? Tú dices la vaina entre nosotros para allá también. Ok, ok, ok. No, pero dime. No. Aquí van a salir peleados y todo, pero mientras tanto. Va a dormir para los pies hoy. No, definitivamente va a dormir para los pies. Ahora, yo quisiera como que ustedes profundicen un poco conmigo en esta parte, porque como ustedes son pareja y me imagino que han pasado por distintos procesos, yo necesito orientar un poquito al público con el tema del trabajo. Me pasa lo siguiente. Me pasa lo siguiente. Pienso que para algunas personas el tema del trabajo es determinante para el amor. O sea, yo siento como que la gente condiciona en cómo enamorarse de alguien por cosas tan sencillas como dónde tú trabajas, cuál es tu profesión o dónde tú estás posicionado a nivel profesional. ¿Cómo ustedes lo ven eso? ¿Cómo ustedes lo ven eso? O sea, tu perfil profesional condiciona en cómo tú te enamoras de una persona, en cómo tú te relacionas? Definitivamente. Yo creo que sí, también. Ok. Definitivamente. Primero tú, vamos a ver. ¿Qué tú dices? Número uno, claro que sí, porque si mi profesión, la que yo escogí de derecho, en el caso real, no voy a hacer nada hipotético, yo busco una persona que no necesariamente tenga la misma profesión que yo, porque la verdad es muy contraria a mí a nivel de mentalidad. O sea, vinimos los dos de dos mundos opuestos. La mayoría de gente que no conoce sabe que en primera instancia Laura no me atraía. Realmente fue varios encuentros que después sí yo decidí más adelante, pero yo sí no vi una relación con Laura. Yo la veía más como que, bueno, la conocí. Pero tú la, pero al principio tú estabas predispuesto por su profesión. No tanto, pero yo decía, bueno, eligió una carrera que le exige creatividad. Y si es creativa, o sea, tiene la neurona, o sea, el coeficiente, lo tiene desarrollado porque la persona creativa tiene que tener cierta neurona enfocada para tú la generar una idea, un diseño, un logo, un lo que tú quieras. O sea, totalmente por la gente, por su profesión. No es eso. Es que me motive a yo por lo menos conocerte. Porque si yo veo que tú, ah, que tú dejaste la universidad, que, o que tú no trabajas, o que tú vives de mami y papi, tú me vas a desencantar. Buen punto. Claro. O sea, a mí eso no me llama. Hay hombres que sí. Ah, no, que fulanita, no. O sea, tiene 23 años, una manganzona, que tú haces que papi y mami me dan una mesada. A mi mamá, a los 18, no le daban nada. Después de los 18, o sea, no. Yo siento que es tu mentalidad también. O sea, tú puedes tener cualquier profesión y cualquier trabajo mientras tú jose. O sea, Henry y yo nos conocimos y los dos somos josedores de, bueno, de que jodimos, ¿no? ¿Verdad? Y eso es lo que me gusta a mí, que sepan josear su dinero, no importa en qué nivel tú estás. Si tú estás en un nivel bajito y tú me gustaste, yo estoy contigo. Pero yo necesito que tú tengas visión. Ok. Y para las relaciones, para las relaciones, usted tiene, no es que usted tiene que tener un trabajo seguro, pero usted tiene que tener un proyecto, un emprendimiento, cualquier cosa que le genere 10 pesos, pero algo, si usted aspira a tener una relación, me gustó esa chica, ok, se ve bien, le escribo, le invito para el de cita, mami me da 2 mil pesos para la cena, para llantarla en tal sitio, pero, y después para las otras. Claro, o sea, ese backup, la mujer tiene que motivarse hasta con el hombre, y viceversa. O sea, si tú ves un hombre, mira, ese tipo se está fajando por mí, me invitó a tanta cena, o sea, ya ha gastado un presupuesto de tanto, o sea, él genera dinero. Ok. Puede generar 100 pesos, pero genera algo que él se desprende para invertirlo en ella. Claro. Y viceversa. La actitud joseadora, claro. Esa actitud desde joven hay que crearla porque después vemos un sufrido o una víctima de que me dejó, porque soy un vago, me levanto a las 2 de la tarde, juego Game Boy y me quedé. Ok, y por ejemplo, primero Laura, si tú eligieras como que, mira, yo no me metería con un, a nivel de profesión, qué perfil, con qué perfil tú no te ves a nivel profesional, alguien que se dedique a qué. Profesor. Ok, tú no te meterías con un profesor. No. ¿Por qué? Yo tampoco. Porque tiene complejo de, no sé, como que yo siento que me va a querer enseñar cosas, obligado. ¿Cómo? ¿Qué tipo de cosas? Detalles. Esto está bueno. Depende del profesor. ¿Qué tipo de cosas te puede enseñar? Depende del profesor, imagínate que sea, que yo esté con un profesor de sociales. O sea, no sé, no sé, pero. Pero tú quisieras que ese profesor sea de otras áreas que te generen un mayor interés o curiosidad. Hay otras áreas heavy, pero. ¿Cómo? Pero no, vamos a pensar solamente en las redes sociales. Profesor de sociales no. No, profesor de sociales. ¿Usted qué quiere dar clases sociales? No. De matemática tampoco. Ok, de matemática tampoco. Y física. Y física. ¿Tú sentirías como esa presión de que te quieren como enseñar, como que tú no sabes nada? Sí, exacto eso. ¿Tú sientes esa presión? No, se va a sentir inculta. Ok. Se va a sentir como que. Depende del tema. Pues yo estudié. Mis padres invirtieron de más mi educación. Ok. Porque, ¿tú me entiendes? No, de profesión, yo no estaría con una persona que haya estudiado medicina. Ok, tú no estarías con una médico. No. ¿Por qué? No, porque. Depende también. Depende de la profesión o de la especialidad. Porque no es lo mismo un cirujano bariátrico o plástico a un cardio. ¿Tú me entiendes? O sea, hay especialidades que realmente te demandan más horas, más flexibilidad. Ok, específicamente, ¿con cuál especialidad tú no te meterías? Exacto. ¿O con la única que yo me... No, no, la que no. O las que no, no sé. Ni bariátricas. Es que nada, ninguna. Realmente ninguna. Ninguna. Ninguna médica. Ninguna médica porque es que... Siempre es... Es que le da asco toda esa cosa. No, a mí no es... ¿Cuál es el problema con los médicos? Vamos a ver. Viejo, es la hora demandante. O sea, por ejemplo, si yo quiero irme de viaje hoy. Ah, no, tengo una cirugía y no puedo cambiar. O sea, es algo de vida o muerte. Literalmente. Entonces, no es lo mismo que yo tenga que aplazar a una audiencia o que yo tenga que depositar... Bueno, si tú eres cirujana plástica, eso no importa. Tú te pones cuando tú quieras, tú decides cuándo tienes cirugía y cuándo no. Sí, pero para tú llegar a ese nivel, tú tienes que guayar a yuca. Entonces, ese tiempo yo no estoy dispuesto a pasarlo. Porque ese tiempo significa que lo 20 yo no lo voy a vivir contigo. Tú vas a estar viviendo de especialidad. Estudiando, estudiando. Exacto. Entonces, yo realmente necesito una persona a mi lado que vaya con mi visión, mis objetivos. Que si me quiero ir de viaje mañana, ok, nos fuimos. Nos tiramos de un río. Eso. No es de que tengo un examen. No. Ok, ok. Es mi gusto, ¿eh? Usted puede estar con su doctor, con su doctora. Eso es una carrera que yo admiro. Yo iba a estudiar medicina. Ok. Yo quería ser cirujano realmente, por Grey's Anatomy. Y... Como todo el mundo casi. Exacto. Vi el tiempo de recorrido, los años, y yo dije, no, yo quiero cuarto. Ok, válido. Entonces, siguiente pregunta. ¿Qué ustedes opinan de la mentalidad tradicional de que el hombre trabaje y la mujer tiene que estar en la casa? Me encanta. ¿Te gusta? Ok. ¿Y tú qué piensas, Henry, sobre eso? Bien. Bien. Pero que el hombre trabaje, que la mujer... El hombre trabaje, busca el dinero y la mujer está en la casa con los gatos, pintando, cocinando, chileando la vida en los que tú llegas. Y la casa va a estar limpia. Oye, pero tú lo dices como que tú... Como con un pique, con una vaina. Desahógate. Esto se hizo para que tú te desahogues. Dale, desahógate. Ya, yo te dejarte trabajar, mi amor. Ah. Ah, ¿ya te quieres retirar? Te doy dos años. Ya tú sabes. ¿Dos años? O sea, ella pone fecha de lima. Bueno. La mentira, me gusta mi trabajo, pero obviamente a mí me encantaría... ¿Qué mujer no le encantaría? Chilear. Ahora, pero hay una tendencia. Ahora, las mujeres... No, espérate. Su cuarto y su profesión. Sí, no, pero es que... Tú sabes que yo era así, yo era así. Pero ella realmente está muriendo. Y por... Está muriendo. ¿Cuándo fue que tú llegaste a ese punto de... Ay, no. Como que... No, lo que pasa es que yo estoy... Hay mucha... Hay mucha mujer en Chile en TikTok que a las 11 en el gimnasio. Que ahora voy a beber café con mis amigas. Y yo estoy de que... Oh, qué heavy. Y yo aquí pensando en levantarme a las 5 de la mañana porque tengo trabajo a las 8 de la mañana para terminar a las 6 de la tarde. Como soy empresaria, duro trabajando hasta las 10 de la noche. Entonces, como que... ¿Tú quieres ver cómo yo la acabo ahí mismo? Dale. Aprende a delegar. Uy. Sí, porque... Se cuenta con el presupuesto para tú delegar gente. Lo que realmente tú le llamas... Ay, que el estrés... ¿Ella quiere vivir arriba? No, no, no. No, no. Ey, claro. Ella quiere... Ah, pues dile las cosas como son. No es que tú estás cansada. Henry, pero yo tengo que aprender a la delegar, sí. Pero yo estoy en un proceso de crecimiento. Yo tengo que aprender yo misma antes de enseñarle a otra persona. Ok, pero ahí voy. Tú nunca vas a aprender en la vida a hacerlo todo. Puede ser que la persona que tú delegues las funciones gerenciales de tu empresa o la de mi empresa, esa persona tenga un conocimiento incluso hasta mayor que yo. Y lo va a aplicar en mi negocio. Es un beneficio para ti y para mí. ¿Me entiendes? O sea, tú tienes que ver que si tú no has intentado algo, tú no vas a ver el resultado de nada. Si tú no lo intentas. Entonces, como te cuesta delegar, que es algo que te has dado cuenta, por eso tú te vives con el estrés. Porque yo también soy así. Pero yo he ido soltando, he ido... Y no quiero... No quiero meterme en esta dinámica de pareja, pero... En verdad yo creo que se la pudo un chinga, Laura. Como que en el tema de... Como que en el proceso de emprendimiento, a veces tú tienes como que meterte mucho. Tú sabes. Sí, no, no. Y estás pendiente de esa vaina. Sí, literal. Cállale encima. Siempre te va a costar... Por lo que tú delegues, tú sabes. Siempre te va a costar algo que tú construiste. Porque es tu primer proyecto, es tu primer bebé. Algo como que un hijo que tú estás viendo crecer a través de los años. Y cualquier persona te puede hacer daño a ese mismo proyecto. Y el perjudicado eres tú, no él. Entonces, por eso... A los dos no ha costado mucho delegar, pero realmente... Sí, pero ellos te van cuatro empleados, básicamente. Tú todavía no tienes ninguno. Claro que sí. ¿Quién? Yo tengo outsourcing, yo tengo dos paralegales. Y aunque no son fijos en una oficina, pero son fuera. Fuerza, porque tengo cuatro. No, no, no. Y yo soy todo en mi servicio digital. O sea, está bien. Sí, pero ellos no generan toda la función que tú haces. Yo hago todo. Está fuerte esta discusión, está fuerte. Ahora, última pregunta. Antes de pasar a otra sección que no todo el mundo va a ver. Si ustedes tuvieran que elegir como que la pareja ideal a nivel profesional, qué cosas debería tener como profesional, qué debería de tener ya cumplido. Imagínense que ustedes se separan ahora mismo y ustedes están haciendo una elección de pareja y objetivamente ustedes están evaluando la parte profesional del trabajo. ¿Qué te digo? Por ejemplo, en el caso de Laura, tú no te meterías con alguien que fuera analista. No, tú quieres meterte con un gerente ya. O igual tú, Henry, como que no, yo ya en este punto de mi vida, no, tengo que estar con una gerente, con una VP de un banco, con su jipeta y su carterón. ¿Qué? Pero, pero ¿cómo? Con quien tú te metieras, sí, ahora mismo. ¿Qué debería tener ese perfil? Puede ser lo que sea ahorro, ya haya tenido una inversión. O sea, como que, ¿qué debe de exhibir a nivel de resultados profesionales esa pareja ideal? Ok, dale. Por mí que tenga un negocio estable, que no requiera todo de su tiempo. Ok. Que sea alguien que ya tenga una marca en la comunidad, como, no sé, con... No, no. Para nada. Alguien serio. Ah, tú no estarías con un youtuber. No. No. Ok, youtuber descartado. Que tenga tiempo. Mucho tiempo. Y que trabaje suficiente y yo no tenga que trabajar. Ok. Que podamos ir de viajes. O sea, que a mí me gustaría trabajar, ¿entiendes? Porque a mí me gusta mi trabajo. Pero realmente, que yo no tenga que trabajar y pueda trabajar realmente en lo que me gusta. Cuando ella quiera. Y cuando yo quiera. Eso está jebísimo. Ok. Pero eso va a llegar, porque aquí también estamos empezando a vivir ahora. O sea, la gente cree que tenemos 40 años, pero en verdad somos dos carajitos que nos estamos metiendo en la vida de grandes a una velocidad, tú me entiendes, un poco acelerada. Ok. Y todos lo vamos a querer rápido. Una vez nos detuvimos y dijimos, como que miramos hacia atrás y dijimos, hemos logrado mucho, pero no nos hemos dado cuenta porque realmente siempre vamos con un rush. Hemos sacrificado tiempo con familia, tiempo con fulanito, tío, fulano, que no, que una actividad familiar que me perdí por coger un sábado, un domingo, amaneciendo trabajando, produciendo una idea para un contenido, para un tema legal, con un cliente, no puedo dormir, porque el caso, tengo que leerme el código procesal civil. Mucho estrés siendo tan joven. Exacto. Entonces eso, el gimnasio me ayuda a drenar esa energía y tú me entiendes, ya a mi tiempo, yo soy muy celoso con él. Ok. Y entonces si tú terminas con Laura, ¿con qué persona ideal? ¿qué profesional ideal? ¿qué debería de haber logrado para meterse contigo? Literal. No necesariamente logrado, sino tener... Lo mínimo. Es que yo no me fijo mucho en título, viejo. Ok. No en título. Yo me fijo de oro, o sea... Su proyecto, que sea algo original, algo que no todo el mundo está haciendo, está replicando. Que tenga algún proyecto. Que no tenga esa mentalidad de empleado de siglo XV, de que no, tú tienes que trabajar ocho horas, porque al final, ¿qué relación es esta? Tú me entiendes, o sea, tú trabajas más de lo que tú estás conmigo. Ok, no estoy diciendo que no trabajen, sino que más independientes. O sea, tiene que haber logrado su independencia, porque hay gente que trabaja, porque realmente necesita trabajar para crecer. Ok. Bien. Bueno, yo creo que le dimos mucho tasting al público. pero este podcast está como muy sano. Muy sano, tranquilo, espérate, que te vamos a sumergir en las aguas oscuras de la nómina. Mientras tanto... Y yo estoy en mi casa, yo estoy como que en confianza. Tranquilo, espérate, que yo te voy a pasar otra faceta. Lo que pasa es que no todo el mundo lo puede escuchar aquí. Un calentamiento. Es un calentamiento, lo que pasa es que YouTube nos banea. Entonces tenemos que darte contenido categoría A, válida para todo el público. Así que por el momento vamos a hacer una pequeña pausa, no sin antes decirles que esto fue todo por el momento. Si usted quiere seguir viendo este tipo de contenido, suscríbase, encienda la campanita de notificaciones, comente, denle like y comparta todo este contenido. Y vamos a ver, esperando, prendan sus velones para que Laura y Henry no se maten. Y ojalá y salgamos de aquí, producción y yo, con esta relación entera. Por favor, que nadie duerma para los pies. El mejor podcast de redes, señores. Bueno, muchas gracias por la distinción. Espero que eso se devuelva en unión y prosperidad para, sobre todo conciliación y paciencia para esta relación. Síganos nosotros en nuestras redes sociales, en lanobina.deo, en Instagram y en TikTok. Estamos en YouTube, Spotify en formato de video, Apple Podcast. Y recuerde revisar su cuenta bancaria de preferencia, porque ni usted, ni Henry, ni Laura. ¿Tiene video? Sí, loco, tú no sabías. ¿Tú no sabías eso? ¿Qué es el podcast? Miren, todo el mundo se sorprende cada vez que decimos esto. Ya ustedes saben que ni Laura, ni Henry, ni yo sabemos cuándo vuelve a caer la nómina. Así que mientras tanto está la próxima quincena. Y déjame ver, porque se me perdieron Nisa y Sushi. Vamos a ver. Producción, córtalo.